Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Yo estoy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Ustedes cómo se encuentran, mis queridos chics? Espero que se encuentren muy, muy, muy bien. Estupendo en casita. ¿Sí? Muy bien, chicos. El día de hoy en este videíto vamos a reforzar los números que ya hemos venido conociendo, ¿sí? Que ya hemos estado aprendiendo en nuestras clases virtuales. Para ello vamos a comenzar por aquí con esta canción donde tú vas a ir mencionando los números que van a ir apareciendo, ¿sí? Muy bien, entonces tienes que decirlo muy fuerte para poder escuchar. ¿Sí? Muy bien, voy a hacer un numerito. Dime tú su nombre. Es el número cero. Excelente. ¿Qué nos indica? Nada. Vacío. Ninguno. Voy a hacer un numerito. Dime tú su nombre. Es el número uno. Muy bien, excelente. Uno. Siguiente número. Voy a hacer un numerito. Dime tú su nombre. Fuerte, fuerte. Muy bien. Es el número dos. Como las orejitas del conejito. Dos. Excelente. Voy a hacer un numerito. Dime tú su nombre. Es el número tres. Excelente. Es el número tres. Muy bien. Entonces vamos a ir repitiendo, ¿sí? Número cero, uno, dos y tres. Una vez más. Cero, uno, dos y tres. Muy bien, excelente. Muy bien, excelente. Entonces ahora vamos a comenzar a jugar con estos numeritos, ¿sí? Por ejemplo, aquí va a aparecer un número y tú vas a tener que colocar, vas a sacar, me vas a enseñar según el número que te está indicando la cantidad que corresponde, ¿sí? Por ejemplo, aquí me está indicando, ¿qué número salió? Cero. Entonces vamos a mostrar cero deditos. A ver, muéstrame cero deditos. Ah, muy bien. Cero. Todos mis deditos están guardaditos, ¿sí? Vamos a ver. Cero deditos. Excelente. Muy bien. Ahora por aquí viene el número dos. ¿Cómo puedo sacar dos deditos? A ver, muéstrame dos deditos. Vamos, vamos, chicas. Solamente dos deditos. A ver. Muy bien, excelente. Mira, dos. Muy bien. Ahora por aquí viene el número uno. A ver, muéstrame solamente un dedito. Uno. Fácil. Muy bien. Solamente uno. Excelente. Y por aquí viene el número... Muy bien. Número tres. Muéstrame entonces ahora tres deditos. ¿Sí? Tres deditos. A ver. Uno, dos, tres. Ahí está. Tres deditos, ¿sí? O también puedes levantar de esta manera. Tres. Tres. Muy bien, chicos. Excelente. Entonces ya hemos logrado levantar los deditos, tantos deditos, como me indicaba el número. Cero. Cero. Dos. Dos. Uno. Uno. Tres. 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 Muy bien. Excelente. Entonces seguimos jugando. Mira. Por aquí tenemos unos animalitos. Tenemos aquí arriba en la primera fila. Hipopótamos. Por aquí tenemos unos chanchitos. Unos perritos. Y unas maripositas, ¿sí? Por aquí vemos qué número aparece. Oh, número cero. Oh, número uno. Número dos. Y número tres. Muy bien. Entonces voy a colocar una X, ¿sí? A los animalitos según me indique el número. Si por aquí me dice, por aquí está el número cero, quiere decir que voy a encerrar, voy a ponerle, perdón, una X a los hipopótamos. ¿A cuántos? Cero. Cero hipopótamos con X. Entonces no vamos a poner nada. Cero X. ¿Sí? Muy bien. Entonces los hipopótamos se quedan ahí. Cero X. Muy bien. Ahora número uno. Quiere decir que voy a ponerle una X a cuántos chanchitos. A uno. Muy bien. Vamos a ver. Uno. Listo. ¿Sí? Un número uno. No, solo le pongo la X a un chanchito. Muy bien. Y si por aquí tengo el número dos, ¿a cuántos perritos le voy a poner X? A dos perritos. Excelente. Uno. ¿Ya estará bien? ¿Sí? ¿Ya tendrán dos perritos la X? No. Muy bien. Falta. Uno. Ya tiene un perrito la X. Uno. Y dos. Muy bien. Ahora sí. Y aquí el último número me dice que le voy a poner una X a cuántas maripositas. Mira este número. A tres maripositas. Entonces. Uno. Dos. Y tres. Muy bien. Número cero. Cero X. Número uno. Un chanchito. Número dos. Dos perritos. Número tres. Tres maripositas. Muy bien. Excelente. Entonces ahora por aquí vamos a contar, ya que se viene la primavera. Ya estamos, ¿sí? En la primavera. Entonces ya podemos comer de vez en cuando, por ahí. Cuando salga bien el solcito podemos comer unos heladitos. Entonces vamos a contar cuántos helados tenemos en cada rectángulo, ¿sí? Por aquí tenemos, mira, en este rectángulo de aquí arriba, contamos. Uno. Dos. Muy bien. ¿Cuántos heladitos tengo? Dos. Entonces voy a encerrar el número dos. Uno. Dos. Muy bien. Aquí está el número dos. Excelente. Ahora por aquí, acá al costadito, ¿sí? Tenemos en este rectángulo cuántos helados, contando uno. Muy bien. ¿Cuántos helados tenemos? Uno. Entonces voy a encerrar el número uno. Por aquí está nuestro número uno. Excelente. Ahora vamos por aquí abajo a nuestros heladitos de vainilla. Uy, qué delicioso. Contando uno, dos, tres. Muy bien. ¿Cuántos heladitos tenemos? Tres. Excelente. ¿Y cuál es el número tres? Uno, dos, tres. Muy bien. Ahí está nuestro número tres. Y por último, uy, ¿quién habrá sido esa traviesita que se ha comido el helado? Ya mordió por aquí los heladitos. Muy bien. Entonces contamos, ¿sí? Uno, dos. Muy bien. ¿Cuántos helados tenemos? Dos. ¿Y cuál es el número dos? Uno, dos. El que se parece al patito. Claro que sí. Muy bien, chicas. Excelente. Y ahora vamos a recordar cómo es que debemos describir correctamente estos números, ¿sí? Comenzamos por el número cero. Salgo del puntito, ¿sí? Bajo, subo a la curvita y sigo subiendo hasta llegar al punto donde salí. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos por el número uno, que también es fácil. Subo a la luna y bajo a la tierra. ¿Ves? Fácil. Ahora vamos por el número dos, ¿sí? Recuerda que es como si estuviéramos realizando un patito. Un patito. Cabecita, que es como una curvita. Cuerpito y colita. Muy bien. Y el número tres, también súper fácil, ¿no es cierto? Una curvita arriba y otra curvita abajo, ¿sí? Podemos asimilar como si fuera una orejita arriba y otra orejita abajo. O como lo vimos en el videíto, como si fuera una culebrita, una serpiente, ¿sí? Muy bien, chicos, entonces ya hemos llegado al final del video y espero que te haya gustado mucho seguir practicando y aprendiendo los números, ¿sí? Y en casita no te olvides de seguir practicando con tus cartillas, con tu fuentecita y con tu pizarrita, ¿sí? Bye, bye, mis chicks.